Súper Chontico Millonario, ahora en la noche, Súper Chontico Millonario, ahora en la noche. Hola, bienvenidos al sorteo del Súper Chontico Millonario Noche, otra oportunidad para ganar. Nos acompañan las delegadas, quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Súper Chontico Millonario Noche, buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número... Cinco, la segunda balota es la número... Dos, vamos con nuestra tercera balota, que es la número... Cero, y la cuarta balota para conocer el número ganador. En la número cuatro, 52-04, es el Súper Chontico Millonario Noche de hoy jueves, 11 de noviembre de 2021. Felicitaciones a todos nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Súper Chontico Millonario. Feliz noche.